Y de regreso al caso de Scooby, antes Benito, Dalila Ramírez, tú estuviste en la primera audiencia contra Sergio, platícanos, buena tarde. Gracias Cristal, te saludo con gusto, y es que a las 12.30 fue cuando finalmente en audiencia se vinculó a proceso por su presunta participación en el delito de maltrato animal a Sergio N. Por hechos ocurridos el 28 de mayo, es decir, cuando aventó a este canino a un caso con aceite hirviendo o manteca hirviendo. Comentarte que en esta audiencia pues Sergio se mantuvo atento, sin embargo cuando empezaron a leerle o a describirle algunos de los videos y algunos de los testimoniales y finalmente fue vinculado, fue cuando comenzó a llorar. Por algunos momentos también se mantenía cabizbajo y en otros pues buscaba con los ojos a su familia. Sergio se va a mantener en prisión preventiva porque así fue la medida cautelar que le dio la jueza al considerar pues que era un peligro por la forma en la que actuó. Comentarte además que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han complementado una segunda orden de aprehensión en contra de este sujeto. Esta es por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, es decir, el mismo día de los hechos, como ya se leía en esta audiencia, llegó y habría amenazado al carnicero, que es aparte también testigo en la primera investigación, de nombre Oscar o que ha sido identificado como Oscar. Por lo que pues también será investigado por este segundo delito que ya fue complementada a esta orden de aprehensión. La información es el momento, Cristal. Misma que te agradezco muchísimo. Gracias, Dalila Ramírez. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando de este tema y de mucho más. No se vayan.